Ataca. Me cago. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese puto bicho de mierda? ¿Qué es ese bicho de mierda? ¿Qué es eso? Ferraz. ¿Qué es eso? ¡Qué miedo, tío! Es una vieja puto. ¿Qué es eso, loco? Me acaba de aparecer en todo mi puta cara. ¡Dios mío! Vamos a repetirla. Acaba de rellenar la cabeza cuando me he acercado a él. ¡Qué miedo! Ya… ¡Dios mío! E-13, el MF. ¡Ole, serpienteo! ¿Dices que paga muerto? Ya, no se habla mal de los muertos, es verdad. ¡Ah! ¡Está atacando! Era un demonio corriendo. ¿Has visto esa mierda? Se ríe. ¿Hemos traído a la cámara? Si no, voy a por allí. ¡Eh, la ouija! ¡La ouija! ¿Qué pasa? Ah, sí, ya lo hemos dicho, pero como ya hemos encontrado el sitio, para que no nos baje la cordura... ¡Ole, ole, 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 ole! con los siete meses te extrañe yo más niña muchas gracias Ale con los nueve meses jacy con los dos muchas gracias Ailen con los ocho también muchas muchas nos va a matar nos va a matar nos va a matar corre corre smile solo nos falta solo nos falta lo de la hora smile mira eso loco mira eso oh my gosh loco hay que buscar el cuadro venga venid apagó los ha tocado ahí la puerta abrid mirad eso hostia había como un feto raro en el oh no encíndela no me quedo me quedo prueba magna no es como una hostia pero yo también lo he visto salir algo del cuadro tío loco que susto me he pegado maría rum acabo de escuchar y yo también y se ha caído una camisa me voy para afuera vale tío tío acabo de ver un cuerpo envuelto en una bolsa show show yourself mostratum merim barim bradam bradam baram 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 ojo me pita al 4 me está viniendo soy yo que me he sacado la polla soy yo que me he sacado la polla joder macho 13 4 centímetros ala no te pases no te pases no te pases 4 centímetros fantasma ala flipao 4 al 5 y porque era un fantasma es mentira no te pases no te pases salida lee 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 ah vale dikelea pensé que estabas cantando lo joven que no me No puedo creer. Digo, le, le, incluso le, 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 le. Y yo me atrevo en un chat. Digo, pues vale. No para, 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 no para. No para, no para, no para, no para. ¿Tú sabes lo malo que es para la circulación eso? Escúchame, es fatal. ¿Desde cuándo se hace yoga sin Serpi? ¿Desde cuándo se hace yoga sin Serpi? Vamonos para que se que yo. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Ojo! Ahí va, en serio. Estamos jodidos, estamos jodidos, estamos jodidos. ¡Corre! ¡Vámonos para la calle, para la calle, vámonos para la calle, vámonos para la calle! ¡Ilumina! ¡Hemos muerto, ilumina, hijo de puta! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¿Por qué está cansado mis personajes? Más tico de mierda, me ha tenido que tocar, tío. De verdad, eh. La pregunta… ¿Quién se hace cargo? ¡Eh, ¿dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Quién se ha copiado? ¿Dónde estáis? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah, ah, ah! ¿Dónde estáis? ¡Exos! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Oxford! ¡Yo creo que me ha marcado! ¿Vale? Porque me ha hablado dos veces. ¡Pain in gambas! No la escucha y yo la estoy escuchando, tío. ¡Uy, la puta! ¡Ah! ¡Me cago en Dios! ¡Qué miedo, tío! ¡No me jodas! Bueno, 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 bueno. María, Rume está la llave. Está la habitación de la niña, debe ser. Claro, la habitación de la niña, ¿no? Cuando me he acercado a él. Cuando me he acercado a él. ¡Vamos! No, es... Ya, no sé. Ya, ya es amigo. ¿Eh, 13, LMF? ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Qué puto coj... ¡Qué hostias! Como me ha acercado, Carola. Pregúntale cosas, Carola. Eh... ¿Puedes pintar en el canvas? ¿Por favor? Dile que enciende la vela. Eh... Opening de vela. No, de velation. ¡Ah! ¡Isademony! ¡Isademony! ¿No se coge toda la habitación? Show yourself. Pero si te cierra la puerta, no va a ver, eh. Ha dicho Mondongo, tú. Peazo easter egg, eh. Me acaba de cerrar la puerta esta perra, eh. Manifest. Show yourself. ¿Ahora? Tío, esto no lo he visto ni una vez, esto. Vale. Tanto perfecto. En silencio. Tiene gacha abajo. Bueno, vamos, vamos. Se está poniendo con todo. Viene detrás. Viene detrás. No tengo esta mina. ¡Aaah! ¡Aaah! No me acabo en su puta madre. ¿Qué pasa? No se importa. No, no se importa en el DVD. Es que está ni mal. Gracias, 13me. ¡Pero avizad cabrones! ¡Jajaja! ¡aah! CECOMINA NACIÓN Chau.